Hay muchas leyendas e historias sobre mujeres fantasmas en todo el mundo. Muchas de ellas involucran a mujeres que murieron de manera trágica o injusta y ahora sus almas vagabundan por el mundo como espíritus atormentados. Algunas historias cuentan sobre mujeres que fueron asesinadas o murieron en accidentes, mientras que otras describen a mujeres que murieron durante el parto o por relaciones amorosas que terminaron muy mal. En ese nuevo top presentaremos 5 momentos de miedo cuando dicen captar mujeres fantasmas. Número 5 Este video fue captado en Indonesia en lo que parece ser una construcción, donde captan a esta presencia de blanco parada en medio de la oscuridad. ¿Qué demonios estaría haciendo ahí en horario nocturno? Esta grabación que fue subida en TikTok, el dueño del video asegura que era el fantasma de una mujer. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Este es otro viral de TikTok que fue captado en una oficina. La historia sería que una trabajadora que había fallecido un par de meses antes, aseguran que su espíritu seguiría ahí, ya que cuando pasan cerca de su oficina, se puede ver a alguien que está sentado ahí y al abrir la puerta no hay nadie. Es por eso que creen que puede ser el espíritu de esa mujer fallecida que aún seguiría en este mundo. Pallera murió hace unos meses en la oficina. Pasas por su puerta y parece que ahí está. Pero abres la puerta y no hay nadie. Número 3 Este suceso fue captado en Bolivia, del que dicen haberse encontrado a la Llorona. En las imágenes se puede ver una presencia de blanco y también escuchamos su llanto. Además que los perros comienzan a ladrar alertados ante esta misteriosa presencia. La leyenda de la Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos o ciudades, lamentándose por el crimen que habría cometido. Bolivia Llorona captado en camera en Sentecruzo, Kinewe. Llorona captado en camera en Sentecruzo, Kinewe. Llorona captado en camera en Sentecruzo, Kinewe. Número 2 Esta grabación fue captada en una zona residencial. Por encima de una casa graban una misteriosa figura del que según el dueño de esta grabación, luego de escuchar extraños ruidos afuera, desde su ventana decide ir a grabar con su teléfono. Y es ahí cuando se encuentra esta misteriosa entidad, del que dice sería el fantasma de una mujer. El fantasma de la Llorona Número 1 Por último tenemos una grabación que fue tomada en el campo. En horario nocturno, captan esa extraña entidad que aparece y del que creen que puede ser el fantasma de una mujer. La misteriosa figura se encuentra parada al frente de una casa sin moverse. Y aunque pudo ser solamente una mujer, esta grabación se viralizó en la comunidad del misterio, del que aseguran sería el fantasma de una mujer. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Gua okey, Lamai. Gua okey. Gua okey. Gracias por ver el video.